Música Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo video, soy Jarmurdo Que tal esta mi vida, esta mi gente Jarmurdo Que guapete en este proceso el pepinillo de Rikimorti Toca a la cocita Jajaja Vamona, vamona, vamona Bueno chavales, en el día de hoy os traigo información muy muy interesante Así que vete llamando a tu tía, vete a tu abuela, vete llamando a tu vecina Que comenzamos Bueno chavales, que sepáis que Sony ha anunciado un nuevo tema gratuito para todo el mundo mundial Ya que digamos que ha acordado con Epic Games este tipo de tema Y os voy a comentar todo lo que trae, ya que digamos que no es un tema como a lo mejor todo el mundo espera y tal Ya que digamos que va a ser un poco más divertido debido a que lo vas a poder personalizar y todo el rollo ¿Vale chavales? Así que dicho esto, sin más dilatación en la batería derecha, comenzamos ¡Vamos allá! ¡Harmur 2 estás como una regadera! Bueno chavales, que sepáis que Sony y también Epic Games han anunciado en su cuenta oficial de Twitter Que a partir de ahora los usuarios de Playstation 4 pueden hacerse con un tema gratis del videojuego Para decorar su pantalla de inicio en la consola de Sony ¡Joder! Perdonadme que me acabo de quedar afónico ¡Agua! ¡Agua! Lo único que debes hacer es acudir a Playstation Store y descargarlo Pero lo mejor de todo es que este pack de regalos no solo incluye un tema Sino que también trae consigo otras recompensas Así que estad atentos ¡Otras recompensas! ¡Otras recompensas! Epic Games ha llamado a este tema Fortnite Safe Factory Dame ¡Joder! Con este inglés cualquiera me entiende Pero bueno, yo sé que la gente que hay aquí mucho tiempo ya se ha acostumbrado, ¿no? A este pedazo nivel de inglés que tenemos Y por lo tanto, pues eso, están muy contentos y muy satisfechos con lo que escuchan Porque es como música para los oídos, ¿no? Por lo que tenemos una imagen básica a la que podemos añadir diferentes elementos A través de la aplicación Safe Factory Para hacerla completamente de nuestro gusto La imagen principal es la del autobús ¡Piun piun! Desde el que todo jugador de Fortnite, Battle Royale Debe saltar al vacío para poder comenzar su andadura en cada partida del videojuego Ya sabéis que cuando vas en el bus Pues suenan como especies de pitidos dentro Y también van como con música ¡Chucu chucu 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 chucu! Eso parece la ruta al bacala, ¿vale? Aparte del tema, contamos con una introducción Un cierre Un clic de título Nueve fondos Tres transiciones Doce pegatinas Y seis fuentes, ¿vale? Jarmurgo y las fuentes que son para beber agua No, estas fuentes son para coger y para decorar tus textos, ¿vale? Con todos estos elementos podemos crear el tema dinámico de Fortnite Battle Royale Que deseemos y personalizar nuestra Playstation 4 con él de forma completamente gratuita No esperes más y ve a por este tema Que te alegrará cada vez que entres a tu consola para jugar a Fornite, 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 ¡Olé! Así que, chavales Esto es lo que hay Mucha gente cogía y comentaba de que esto era para el Shark Factory, ¿no? Entonces, por lo tanto, mucha gente dice Joder, si esto no puedo hacer nada y tal Si entras al Shark Factory Al Shark Factory Y te creas lo que viene siendo tu tema dinámico Y luego ya, pues eso, le personalizas pegatinas Lo que a ti te dé la gana Y luego coges, lo pones de wallpaper, ¿no? O de tema dinámico para tu Playstation 4 Y cuando entres, pues te vas a encontrar Con un autobús lleno de pegatinas, ¿vale? Así que dicho esto, chavales, si os ha gustado el vídeo Dale a like, comentame y suscríbete De eso a la tu tía, de eso a la tu abuela, de eso a la tu vecina Si está buena me la manda Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego, adiós